hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos bien como han visto en el título del vídeo tenemos un ranking nuevo y en este caso vamos a dedicar un ranking a juegos que se pueden correr en ordenadores que tengan bajos requisitos todos los juegos son los vamos a poder conseguir en steam y además la característica es que son libres son lo que se llama free to play muchos son para jugar localmente otros son para jugar en línea pero lo bueno que tienen es que tengamos un ordenador con bajos requisitos pues lo vamos a poder usar sin ningún tipo de problema yo como siempre les dejaré los enlaces a todos los juegos para que puedan acceder de una manera fácil ya saben lo único que necesitan es hacerse una cuenta de steam que es gratuita y lo podrían descargar sin ningún tipo de problema bien pues vamos a ver ese ranking de juegos de bajos requisitos libres en este bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos y el primero que vemos es el destiny 2 que es un título de acción en primera persona con pequeños toques de rol y muy divertido es uno de los mejores juegos de su clase ideal para los que no tienen complicaciones y prefieren disfrutar de sus ratos de ocio sin tener que lidiar con grandes dosis de frustración digamos que es de los mejores juegos gratuitos que hay ahora mismo en este y luego tenemos el letiz day que como saben pues combina conceptos de dar souls y de coach vain pero ha sabido construir su propia personalidad y presenta un concepto original y bien ejecutado el juego de acción con un componente de rol y digamos que además tiene una curiosidad que el cansancio del protagonista se manifiesta a través de los latidos de su corazón si nuestro personaje se cansa acabará quedando expuesto a los ataques del enemigo así que no podemos ir a tocar a perdón atacando a lo loco y tenemos que planear y ejecutar bien nuestros monumentos y si nos gustó la franquicia de dark souls pues este es bastante adecuado bien el siguiente sería guild wars 2 y digamos que llegó al mercado ya hace 12 años pero gracias a las mejores que ha ido introduciendo arena net ha vivido una evolución muy positiva tanto a nivel técnico como de contenido y de jugabilidad la calidad de gráfica sigue siendo bastante soberbia y además tiene una ventaja que pues como les hemos dicho que funciona muy bien en equipos antiguos entonces pues eso sería bastante interesante y nos puede enganchar durante mucho tiempo bien el siguiente también es muy conocido el path of exile que no necesita presentación y es uno de los mejores juegos libres de rol de acción es una obra de arte que ha ido mejorando enormemente con el paso de los años es un enfoque muy parecido al que podemos encontrar en la franquicia de diablo y de hecho la perspectiva es idéntica a lo que llamaríamos isométrica pero es mucho más que un simple clon de la conocido saga de blizzard ha sabido desarrollar una esencia propicia gracias a su excelente apartado técnico y a su diseño que apuesta por una estética mucho más seria y lúgubre ofrece escenarios muy amplios muchas aventuras y diferentes personajes duelistas brujas cazadoras templarios etcétera entonces otro a tener bastante en cuenta bien otro también muy conocido como es el world frame que como saben pues este videojuego ya lleva también bastante tiempo de entre nosotros y es uno de los mejores juegos de rol de acción cooperativo que podemos encontrar en el modelo de free to play sus posibilidades tanto por contenido como a nivel jugables son tan enormes que si empezamos hoy tendremos por delante muchos meses de aventuras y de diversión digamos que lo podríamos conseguir a la altura del guillo guardos y además no exige muchos requisitos bien tenemos luego al star wars the old republic digamos que pues es un título que es bastante interesante para los amantes de la franquicia de star wars digamos que ha mejorado técnicamente gracias a las actualizaciones que ha recibido pero brilla sobre todo por el contenido que ofrece por su ambientación y por su jugabilidad título muy asequible que podemos disfrutar incluso con un equipo inferior a los de hoy en día y además como hemos dicho pues es libre lo único hay que crearse una cuenta para jugarlo pero tampoco tenía mucho más problema bien tenemos luego otro también muy interesante que es el cross out un juego mmo que trae un aire fresco al género nos encontramos una ambientación post apocalíptica que recuerda mucho al universo de más más donde nuestro coche es el protagonista y la acción alcanza cotas verdaderamente frenéticas tenemos la posibilidad de crear coches únicos utilizando una gran cantidad de piezas mejorarlos y acceder a un armamento muy rico y variado que incluye desde las clásicas armas de fuego hasta taladros motosieras y drones el componente social también está bastante marcado ya que podemos comerciar y colaborar con otros jugadores y además no es muy exigente y tiene un apartado técnico bastante destacable bien luego el siguiente sería el counter strike 2 que como saben pues es un juego que no necesita presentación a nivel de hardware es un poquito más exigente que la entrega anterior pero digamos que todavía se puede jugar en ordenadores que no piden muchos requisitos podemos ajustar los niveles de calidad gráfica un poco más bajos y dar prioridad a la fluidez podemos la dependencia digamos de este juego pues es que tendríamos bastantes niveles de dificultad y podríamos pasar bastantes horas en él bien tenemos luego el team fortress to un viejo conocido que nos ha dado años de diversión no pasa de moda y es posible que a día de hoy todavía tiene muchos jugadores está centrado en la acción desenfrenada y desenfadada muy bueno sobre todo si lo jugamos con amigos y muy asequible para los recién llegados digamos que es de los que si tenemos un pc bajito pues va a funcionar y si es algo mejor pues los requisitos se adaptan de una manera bastante fácil y luego ya para terminar habría muchos más pero como siempre hacemos un ranking de los que a mí más me gustan pues tendríamos este juego que se llama paladins y que es bastante interesante pues que es una excelente alternativa a overwatch de blizzard acciona raudales con un apartado técnico bien resuelto lleno de color y de detalles con personajes muy carismáticos se deja jugar a la perfección con el equipo más o menos medio tirando abajo y encaja casi por completo en sus requisitos recomendados bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo